Hola a todos, ¿qué tal? Voy a agarrar una hoja ahora Me pillo mis pastillas para la esquizofrenia Excelente Vale, hola Lionel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Dejale debajo de mi micrófono Bueno, de hecho está bien el volumen Olvídalo Vamos a dibujar ¿Por qué tengo tanto soma en la cámara? Está muy inclinado esto Ay, Dios ¿Y eso? Que busqué el mejor ángulo Claro que sí, Lionel, me acuerdo de ti Tú estás en los directos todo el tiempo ¿Tú te acuerdas de mí? Vale Día 3 Embarcación Buque Vasija Esa es la palabra del día de hoy Vamos a dibujar Referente a esto No sé por qué está tan inclinado Ayer no estaba así Bueno Materiales Palitos chinos Palitos de dientes Tinta china Tinta de dientes Y un recipiente para poner la tinta y el agua Esa música de boda ¿Qué? What the fuck Sí, no sé por qué sale esa Música Shadow Pero está bien Viva los novios 10 de 10 Vendría la otra cámara Pero bueno Vamos a relajarnos el día de hoy Con un poquito de Kevin MacLeod ¿Por qué te saliste del grupo de What's Shadow? Yo que te invité con Yo que te invité bien buena onda Y tú te saliste Güey ¿Me lo mandas otra vez? ¿Me mandas el clip otra vez Shadow? Vale La palabra de embarcación me recuerda un poco a un dibujo de Dalí Donde pone en el horizonte un buque Voy a intentar hacer el boceto muy clarito Para Que el momento de entintar el dibujo sea más Fuerte Pero Si estás en un grupo de What's de tus amigos Te vas a desestresar más Shadow Yo te recomiendo Que no te salgas O a que nos mandemos memes Que no tengan que ver con tu trabajo Pero bueno Respeto tu decisión Y todo está bien Estaba pensando en hacer Es que ya hice una figura hacia acá Y la verdad Me gustó mucho Ahora para el otro lado ¿Y sabes qué? No Tienes dos cabezas Una cabeza está aquí Y otra está acá Y son dos cuerpos Se están peleando Y además están encima de un caballo Para molarla No mames Nomás te conozco a ti A Indy Y a Tiro Por sepa Dios Quién eran esos Pues así conoces gente Shadow Yo tampoco los conozco A muchos Pero ni hablan De todas formas Ni te preocupes Nadie habla Ahorita últimamente Nada más fue Pau Poniendo sus directos Pero bueno Lo importante es Que sabemos Que nos tenemos El uno al otro Y que no es necesario Que nos estemos Hablando diario Porque la amistad No se rompe Supongo Ya no sé Que estoy pintando No importa Ahorita Tendrá forma Espero No sé No sé por qué No se ven Ah porque No tengo Desactivado A ver Vuelvo a poner Ah no Ya salió Transformar Toda la pantalla Toda la pantalla Vale La verdad es que Esta cámara Como que no tiene Mucha Calidad Para estar Grabando dibujos Sobre todo Cuando estamos Apenas boceteando Pero bueno Aquí viene El caballito Un truco Que aprendí Muy rápidamente Para empezar A bocetar Es no nombrar Las cosas Por ejemplo Se debe decir Ah es un caballo Desde ahí Ya estás cometiendo Un grave error Porque no es un caballo Solo es la distancia De entre una línea Y la otra Pero bueno ¿Quién es un caballo? ¿Quién es un caballo? ¿Quién es un caballo? Me acordé De una historia De un pintor Había un pintor Ahí por el Siglo Diecisiete Que era muy hábil Que era muy hábil Muy habilidoso Y lo invitaron A un concurso Esta es una historia Real por cierto Lo invitaron A un festival Un banquete Junto a otros pintores Tenían que llevar Una pintura Tenían que llevar Una pintura De algo referente Al festival Y este pintor Como era muy hábil Ya se las sabía Todas Pues le dio flojera Y no preparó Nada Hasta Mucho después Ya cuando era El mero día Él Es muy profesional Sí era muy profesional Hola Iván Que tal Y hasta el mero día Llegó Y tenía su espacio Ahí designado Para Nada más Llegar y colgar Su pintura Pero Pues él no llevaba nada Lo único que llevaba Fueron Sus pinceles Sus materiales Sus Óleos Y ahí Frente a la La estupefacción De todo el mundo Se puso a pintar Una obra maestra Un jinete Un corcel Ya casi no tengo tinta Y le quedó chido No me acuerdo El nombre de la obra Pero Por ahí la tenía bajada Fin de la historia Hola Shaq Hola McFly Pues estás más guapo Shaq El Shaq Es que está bien guapo Les recomiendo Que lo siguen Lo van a ir a simpear Aunque no quieran Muchas historias Que no tienen final Ni pies Ni cabeza Viejo sabroso Si Si es un viejo sabroso Intentemos hacer un trazo Más libre Que es la fortaleza De este material Que está alcanzando Ay no me digan Que me calle Gracias Shaq Llevo Diez minutos Apenas Posé The ending Y Ya noté un poco Un fallo aquí Pero bueno No importa Who cares Es para el linktower Hay que dejarse ir Dejarse llevar Por la colita Del caballito Algo hermoso De esta herramienta Es que Tiene mucha versatilidad Con la línea A las cuestas Y ya te da Otra calidad A poco no Está cool eso Ya vieron Que ya va a acabar El what if No puedo creerlo Se rifaron mucho Me dan ganas De ponerle agüita Pues de hecho De hecho Shaq Los hago aquí en directo Desde que En 20 minutos O 30 Igual no están tan padres Tengo compañeros Que se rifan más Pero bueno No es competencia No es un videojuego Competitivo El dibujar Solo hay que sentir Y dejarse llevar Es lo bonito De lo bonito Pinche manita No me quedo A ver Hay unas tintas Chinas Del maestro Yaza Muart Que están en mi libro Que Uff Uff De verdad Muy rifado Yo creo que Terminando directo Voy a ir a comprar Más tinta Porque ya no tengo ¿Te dibujo un Pokémon? Yo en la primaria Dibujaba Pokémon De hecho Muy gracioso Y anécdota graciosa Fueron mis primeros dibujos Que llegué a vender Unos Pokémon Limones Y en jajas Pero supongo Que muchas personas Luego les preguntan A los artistas Les preguntan A los artistas ¿Cómo empezaste A dibujar? Y yo es así De no Pues Desde pequeño Estás mamada ¿Qué güey? Jajaja Si usted fuera Si usted no fuera Artista ¿A qué se dedicaría? Ah, yo creo Que sería Asesino Serial O Me hubiera matado Esa Respuesta Ya está en Cliche Hermano De me relajan Relax The racks Ay, ya pinté Mi mesa To Vale Casi se me cae La tinta Perfecto Se supone Que la palabra Era buque O embarcación Y ya estoy dibujando Otras cosas Pero Quería que el buque Estuviera como aquí En el horizonte Aunque ni se va a notar Y lo voy a hacer Tan abstracto Que menos Tan gestual Luego falta un episodio Pero ya faltan dos Nomás que no dice nada ¿Estoy en Facebook? No, Iván Bueno, tengo Facebook Pero no lo he actualizado En como seis meses Sí Ya va a acabar Pero bueno Me gustó Me gustó Creo que fue mi Acercamiento Al universo De De Marvel Y las de Las de Suicide Squad La verdad No soy tan Tan fan Como Muchas personas Pero bueno Lo disfruto Dicen que van a ser Como las películas De vaqueros Que ya van a estar Tan clichés Que a la gente Le va a aburrir Que ya sacaron Un montón Pero mientras Le siga dando dinero No No van a dejar De hacer las cosas Estoy Lo que sí es Que estoy en Twitch Iván Pero pues Esto es lo mismo Igual los leo En el mismo chat Otra vez Esta línea Es por la calidad De historia Pero o sea Te imaginas Esos cómics Ya Tienen De que 50 años Hay otras cosas Pero bueno Igual me gustan ¿Qué le hago? Nada más que me gusta Quejarme A lo tonto Eso sí No me gusta Cuando la tinta Se me mancha En un sitio Pero bueno Hay que Dejar los horrores Porque también Son parte Del gesto Si no dejáramos Los horrores Serían pura línea Bien planita Sin chiste Sin gesto Sin gesto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero hacer? Hans Belmar Una figurita De Hans Belmar Aquí En este dibujo Deja a cabo Mi caballo Es que no sé Dónde lo voy a poner Supongo que aquí Pasaron los cómics No es cierto Los cómics Se basaron en Son del 2002 Que se basaron En los que hablas Tú ya no Ah Son más nuevos Desde Iron Man Antes de la película Salí la nueva línea De Marvel De los últimos cómics O sea Siguen saliendo No es como que Ya no hay cómics Se siguen haciendo Ah Nice, nice, nice Todos los días Aprende algo nuevo Pinche caballo Parece un perro Está bien Igual los caballos Tienen un poco De perro El caballo perro Te imaginas que Hacemos un cómic Un cómic De Shaq De su historia En la vida El superhéroe Ay no Eso es muy otaku Una vez vi una película De eso De que un tipo Hacía un cómic De él mismo De superhéroe Era muy cringe Porque tipo Aparte el protagonista Era gordito Pinche pata Ni me salió Necesito dibujar Más caballos Ahí está Su lomito Su pecho Más redondito Tiene Las dos patas Al frente No me importa Más pinceladas Hans Hans Belmar A ver Dame un segundo Deja Busco una referencia Uff Es que Uff O sea Ve eso Uff Que buenos Dibujos Esta es una escultura Y está en perspectiva Además No importa La dibujo Si queda Es como un cuerpo Es que Él hacía Muñecas Hacía cuerpos De muñecas Y está bien Padre Como El cuerpo Femenino Lo Dibuja Como en secciones Está bien Cool Lo que no me gusta Del Inktober Es que es mucho De ilustración No tanto artístico Pero bueno Todo puede ser artístico Si te saltas Las reglas Ilustración Ilustración En el sentido De que quieres Que quede bonito Y que Sea algo Consumible Que exprese La idea En cambio Pues el arte Puede ser Cualquier cosa Es más libre Este pedo Me gustan Como estos degradados Que se obtienen Con la tinta Hago videoblog Yendo a comprar Tinta china A la papelería So mismos No Yendo a comprar Yendo a comprar A la tinta Homa Más No 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 ¿Eh? Un poco más de contraste en las figuras ya le da otro carácter. Un poco más de sombras y no tanta línea. Ya lo hace como más obvio, no sé. Es que es diferente verlo en persona que en una cámara mientras lo haces además. Pero me gusta más, más detalle. ¡Gracias! ¡Nice! ¡Hola Juan José! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo domingo? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues voy a la copia a dar un play. ¿Eh? La sombrita aquí. ¡Uf! 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 El modelado. ¡Uf! ¡Uf! Igual es que la cámara le da un poco... ¡Hola Play! La cámara le da como un... una inclinación... una perspectiva muy rara al dibujo. Pero bueno... ¿Cómo estás Play? ¿Qué tal tu día? Yo muy bien, muy bien. 10 de 10, 20 de 20, 100 de 100. ¡Onichan! 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 Así es, Onichan. ¿Onichan? ¿Qué era? ¿Hermano... mayor? Creo que es hermano mayor. Muy ilustrativo este pedo. No me gustó, por favor. ¡Ay! ¿Quieres que te mande video? ¿Cuánto me vas a cobrar? Nah, si está bien. ¡Luego! Ah, pues de hecho, según íbamos a grabar gameplays de Roblox. Te mando uno. Lo que pasa es que yo uso el OBS para hacer cortes mientras grabo. Entonces... No te mandaría un gameplay full. Sino algo con cortes como más casi terminado, solo para ponerle efectos y memes. Creo que eso te va a gustar más. No te mando uno. Ya... Es como una embarcación Pero en un caballo No sé Igual aquí hay otra embarcación Para que no me digan que no tiene que ver con la palabra Igual creo que me fui Muy a lo surrealista aquí Está bien surrealista este pedo O sea es un caballo Con una mujer de frente posando Pero una pierna de esa mujer Se convierte en otra figura Que está tratando de agarrar Algo del suelo, no sé qué Supongo que tal vez sea el buque Está tratando de agarrar reembarcación Porque igual como que sus miradas se cruzan ¿No? Y de la cola del caballo surge otra figura Emerge una figura femenina Sí, va a ser con cortes Bueno, echan es una alerta Sí, Macías Valle Macías Alberto ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Estás muy guapo Le ponemos unas linecitas Ahí tú Aquí puedo hacer dos cosas Una Que sería remarcar Todo en la figura Con Con una línea Eso no sé qué tan efectivo Voy a hacer Pero es una solución La otra Sería solo hacer gestos Y asurados En las sombras O podría hacer ambas Aquí quiero que este cuerno De esta figura se vea bien Cerro mar Qué chido Vale Hasta se ve bien mágico Este pedo Esta me gustó más Que las que hicimos ayer Aunque pues también Me costó el doble De tiempo ¿No? Pinche linktober Es la onda Lo que no me gusta De linktober Es que todo mundo Empieza a subir dibujos O sea Bro Hay que subir dibujos Diario Del todo lo que hace No nada más en linktober Pero bueno Supongo que a algunas personas Les ayuda a motivarse A subir lo que hacen Eso es bueno Con drogas Drogas ricas Y así quedaría ¿Por qué le doy la vuelta? Así quedaría Nuestro dibujo Del día de hoy Ay Dios Es que tengo un cablerío Pero bueno Ahí está Más o menos Se ve completo Tiene muchísimo espacio Arriba Que no se ve en la hoja Pero bueno Igual lo pueden ver En Instagram Pues un poquito No más lo sano De drogas El Parkinson El pulso Maraquetero Y muchas pajas Eso sí Y ya Nos vemos mañana Con otro directo De esta cosa Al rato voy a jugar algo Supongo que Life is strange O no sé qué Se me ocurra Descansen Voy a ir a comprar Tinta china Antes de que cierren Las papelerías Bye bye Tinta ¡Gracias por ver!